Hablabas antes también de líderes, de lo que supuso ganar el doblete en ese cambio de mentalidad y se me viene a mí a la cabeza el Cholo, que ya se le veía a lo mejor, desde esa época que era un líder en el campo, tú ya creías que iba a ser un gran entrenador. Yo creo que hasta su profesor en la guardería ya no veía líder, el chiquitito aquel es líder. Fíjate que eso hay cosas que el liderazgo para mí lo trae de serie, la gente que te contagia, que te ilusiona, que te transmite, que te comunica, que vive algo con pasión y termina convenciéndote, porque al final el orgullo y la actitud todo el mundo lo tenemos, pero lo más importante es que alguien pueda hurgar y sacártelo, porque hay gente que se va a retirar del fútbol sin saber que tiene un orgullo y unos huevos que no vea, entonces dice, no, es que le faltaba, seguramente no dio con alguien que supo sacárselo y el Cholo en eso es un experto y ya como jugador ya lo era en el día a día, entrenando, comentándote que hoy te va a coger este que te marca, aguado el Zaragoza y te va a secar y hablaba con el otro y si a la hora de tener un partido importante alguno dormía la siesta, él te llamaba y tenía que decir, sí, estoy despierto, porque no te dejaba dormir, no entendía que pudieses dormir jugándote algo, como por ejemplo el último partido contra el Albacete, es un tío que ha venido para eso, para liderar, yo siempre lo digo, Cholo tú has venido para entrenar, has venido para jugar al fútbol. O sea, ya se le veía, ¿no? ¿Alguna anécdota con él que tengas de algún partido? No, nosotros nos reunimos una vez en el trofeo colombino en Huelva y cogió él, acabadito de llegar, estábamos jugando mal y dijo, oye, la habitación tal, quiero, ¿quién ha dicho esto? El Cholo, el Cholo, coño, el Cholo ha llegado y había acabado de llegar y hizo una reunión sin los entrenadores, y él hablando, diciendo, oye, vamos a hacer una temporada de mierda, si seguimos de esta manera, si hacemos esto, aquello, lo otro, aquí o cambiamos, no sé qué, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Y me dice a mí, digo, ¿cómo que qué quiero hacer en la vida? Dependemos mucho de ti, la manera que tú juegas, de espalda, no sé qué, no de cuánto no tienes continuidad, te tenemos que buscar, que tú la es, a ver si, joder, te necesitamos, planteate qué es lo que quieres ser, o un crack, o ser del montón, no sé qué, aunque además, tú, pa, 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 es que es un motivador, ¿no? Sí, es que es increíble, el primer año que llegó, y aparte tenía 21, el Cholo tiene dos más que yo, pues él tendría 23 o algo así, y ya nos juntó en una habitación, sí, sí, el Cholito. Se le presentaba al Atlético una temporada ilusionante este año, grandes fichajes como el francés Lemar, que venía de ganar el Mundial, o el prometedor Rodri, que se me renovó, o Black, al final no se fue al PSG, como se decía, luego también el aliciente, el aliciente, la final del Wanda, se venía de ganar al Real Madrid en la Supercopa Europa, sin embargo, estamos en abril, fuera del Champions, fuera de Copa, tras la dura derrota la semana pasada en el Camp Nou, ¿ha sido un fracaso la temporada este año del Atleti? Sí, yo lo dejo siempre en fiasco, es que el fracaso, el fiasco es porque no has cumplido con los objetivos, porque fracaso yo siempre lo veo relacionado a como que no has currado, no has trabajado, y a mí, y es cierto, cualquier futbolista dirá fracaso, y se lo di todo, me da un coraje medio que has fracasado, pero es cierto que desde la etapa del Cholo ha sido un fiasco porque no se ha cumplido con los objetivos, de cara al futuro, cuando se hable de la etapa Cholo-Simeone, pues hablar un mini lunar o lunar de que no se cumplió con los objetivos que esta plantilla, por presupuesto y por jugadores, debería de haber cumplido, ¿es cierto? El fracaso, lo puede llamar, vale, pero a mí me gusta siempre darlo en fiasco, no cumplieron con lo que esperaban. Ahora que has hablado del Cholo, este verano va a cumplir su novena temporada frente del blanquillo, rojo y blanco, ¿no crees que debería dar una vuelta de tuerca más al estilo o incluso un nuevo entrenador porque ya los rivales ya conocen la filosofía del argentino? Yo es que la filosofía del Cholo es la de partido a partido y trabajar en el día a día, después camaleónico, hay muchos partidos que ha jugado con dos arriba y hemos palmado y cuando me tomo cuatro pivotes, pues en la mayoría de los partidos se gana. Ahora, a mí si tú me traes a alguien que me asegure que durante siete años y medio vamos a cumplir los objetivos, mañana el Atlético de Madrid echaría al Cholo. Eso no se sabe. Claro, pero con el Cholo sí se sabe porque lo ha hecho y lo ha cumplido. Entonces, qué mejor que no olvidar de dónde se viene, de que te eliminó el Albacete de segunda vez y que con el Granada ganamos allí cuando estábamos a tres puntos del descenso. Tú cuando compras el Cholo lo compras con toda la filosofía, como es el Cholo. No te sorprenda que después juega con el cuatro pivotes porque es el Cholo Simeone. No te sorprenda. Si tienes al Cholo es con los pros y los contras. Y si tú pones los pros y los contras, dime un entrenador en el fútbol mundial que durante siete años y medio haya cumplido con todos los objetivos. No, pues Guardiola se va porque tiene fecha de caducidad. Normalmente al tercer año los entrenadores ya el discurso, no aguanto más a este tío. Al ser Wenger, no a tener, pero termina ganando dos años algo, tres años sin conseguir nada, un año gana una copita, otro no. El Cholo es cierto que en siete años y medio lo ha conseguido. ¿Qué sería más bonito? ¿Jugar con Lemar, Correa por un lado, Griezmann, Morata? Claro que sí. ¿Te asegura eso el ganar? No. ¿Con los otros te lo ha asegurado cumplir objetivos y estamos en Champions, que la música a todo el mundo le gusta escucharla en el Calderón y el Metropolitano? ¿Coincidiste con el profe Ortega? Sí, joder. ¿Cómo era lo que es ahora o antes era más blandito? No, no, blandito. El profe, pues nada, desde las once y media de la noche ya con un carrito dando frutos secos con el zumo de naranja, prevención, por la mañana estirando. Yo tengo que decir que después de la operación, que es cuando conozco yo al profe, hago los mejores tiempos a la hora de los fatles, del trabajo físico, lo hago con el profe Ortega. Y fíjate que estaba medio lisiado, el fútbol me había abandonado. Pero sin embargo, lo que era la carrera, los mejores tiempos los tuve con el profe Ortega, con 19 años. Sí, sí, en el aspecto físico sí. Pasa que a la hora de girar y eso ya el profe doctor no podía ser, pero en el aspecto físico sí, estuve, estaba muy bien, macho, físicamente. Es que ahora uno lo ve y se jolín, es que tiene que ser, te tiene que gustar mucho dedicarte a eso para que te prepare él, ¿no? No, y después también evolucionando como evoluciona y después conocer al jugador. Muchas veces que el profe se le va un poco a la pinza porque está preparando y también se quiere meter y hay que estar medio agarrándolo, ¿no? Pero ha sido una de las claves del Atlético de Madrid en estos siete años, en medio del Cholo. Ahora este año, bueno, tiene muchas lesiones, se le ha señalado mucho, pero es cierto que yo no sé el motivo, porque es raro, porque a la hora de planificar la mayoría de los jugadores son los mismos y han caído lesionados, no sé el por qué, pero es cierto que si el día de mañana cuando hablemos de la etapa y época del Cholo, también va al profe, está claro. O acá el Monoburgo, ¿eh? Sí, sí. El complemento, ¿eh? El Monoburgo a la hora de aguantar al Cholo. Es que el Monoburgo, bueno, tú no coinciste con el equipo, ¿no? No. Pero claro, tiene que ser un personaje también. Coincido de vez en cuando por ahí que alguna comida o cena que tenemos un grupo y a la gente le sorprendería la imagen en su momento del pelo largo, el roquero y después estuvo entrenando, creo recordar, no sé si al Carabanchel en regional y se iba el día antes del partido a medir campos de arena, campos de césped artificial del equipo contra el que jugaba, los jugadores le daban dos panfletos para ver cómo jugaba el equipo rival en regional, ¿eh? Vídeo se levanta a las 3 de mañanas, viene. O sea, que está muy metido también. Es un loco del fútbol camuflado, porque la gente lo toma y después sale antes de los partidos y dice, y qué bueno, qué hace, bueno, la vida que te sonría, ¿no? Y dice, parece que vive, no, no. El Monoburgo es un tipo imprescindible en la vida del Cholo. Pero de tratar él también es, o sea, el Monoburgo es una persona tratable, entrañable en día a día. Entrañable. Pues claro, lo que tú dices, tú al final ves la imagen de esta, de que le dice a Mourinho que él no es, en su momento, con Tito, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo no soy Tito, pero te parto la cabeza. No te das parte, ¿verdad? Y de hecho en Argentina, pues, la imagen que hay es un tipo duro y cuando salía en televisión española con su grupo de rock también, dice, joder, madre mía, te lo puedo recordar. Bueno, a Serra no quiero recordar que uno del español le metió... Pero es cierto que el Monoburgo es el complemento ideal porque a la hora de la verdad es el que tranquiliza un poco cuando la gente se pone un poco nervioso y el cholo sale ahí gritando. Es que por eso te digo, ¿no? Que lo equilibra al cholo y después tiene un pronto, que bueno, es perro ladrador, poco morredor, usted dice, ¿eh? Conmigo, ¿no? Que yo te... Es que esa además la tengo en la cabeza. No, y encima como es, claro. Es el grandote que lo ves venir. Ok.